La hermana Sandrita Cartagena Todos hermanos en algún momento vamos a pasar o ya pasamos por momentos difíciles Momentos complejos, de gran oposición quizás, falta de recursos, no sé Pero para eso Dios dejó la palabra para saber qué hacer Amén, lo tenemos Leamos todos juntos la palabra de Dios por favor en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan Y viendo que esto había agradado a los judíos procedió a prender también a Pedro Era entonces los días de los panes sin evadura Y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel Esto es lo interesante Entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno Cuatro por cuatro, dieciséis Esa era la custodia que tenía Pedro Para que le custodiasen Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él Esa es la parte que a mí me encantó Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él Vamos a orar Padre En el nombre de Jesús Señor Sé que muchas veces nuestras vidas se ponen bastante con situaciones limitadas Con enfermedades Señor Con problemas legales Con cosas que para nosotros son imposibles Pero para ti todo es posible Señor en ese momento de crisis Mi Dios donde queremos renunciar Donde queremos tirar a la basura lo que hemos alcanzado Señor donde Satanás estará de por medio Te suplicamos que nos ayudes a buscar siempre en tu palabra Esa salida o esa acción sabia Mi Dios donde nos permita cantar victoria Háblenos al corazón en esta noche Señor Y gracias por estos diez años Que un día como hoy Señor nuestro Pastor General venía A inaugurar lo que un día autorizó Gracias Padre porque hemos visto todos estos años Tu bendición y tu respaldo Han habido grandes victorias Señor Y aún en las derrotas Nos han forjado nuestro carácter Señor en muchas situaciones nos hemos dado cuenta Quienes van a ser parte de este proyecto Y quienes quizás solo venían de paso Pero hasta aquí Señor Ebeneser tú nos has ayudado Solamente Padre te pedimos Mi Dios que hoy que cerramos esta década Nos permita Señor en el nombre de Jesús Mi Dios nombre sobre todo nombre Pedimos nuestro ansiado y propio edificio Señor En el nombre de Jesús Señor Mira el trabajo Mira Señor la pasión Mira el precio que aquí muchos pagamos Para tu obra Señor No nos ha cautivado el sueño americano No nos ha cautivado el estilo de vida americano Señor Nos sigue cautivando tu amor Tu sacrificio Señor aquí hay un grupo de hermanos Que nos congregamos No porque vivamos la vida limitada Si no Padre porque sentimos pasión por ti Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor Bendiga a su iglesia Respáldela Y llévenos Señor De victoria en victoria Hay una palabra Señor Que tú dijiste con tu iglesia Que las puertas del Hades No van a prevalecer Y recuerda hermano o hermana La iglesia eres tú No son las paredes No es el nombre de una iglesia La iglesia eres tú Gracias Señor En el nombre de Jesús Háblenos al corazón Amén y Amén Podemos tomar asiento por favor hermanos El propósito de este mensaje Es que aprendas Que en la vida del creyente Siempre diga siempre Siempre va a existir la oposición Tenemos un enemigo que no envejece La suegra si envejece El enemigo no envejece Él es espíritu Y fue creado ahí en el cielo Entonces Por eso él está condenado Pero él siempre Vamos a bregar con la oposición Y puede usar a personas Como en este caso Usó alguien con poder Usó alguien que tenía el alcance La autoridad Y que podía violar los derechos Y se salió temporalmente con la suya Donde puso en momentos A un personaje llamado Pedro Algunos le llamaban Que era parte de la columna De la iglesia primitiva Entonces Vemos que siempre va a existir oposición Detrás de todo lo que usted ve acá Pastor ¿Y hay oposición? Claro que sí Estamos pasando con Problemas de familia Problemas de pareja Problemas de hijos Estamos pasando con algunos hermanos Escasez Me decía alguien por ahí Pastor Mire Como anillo al dedo La canasta No tenía que comer para mañana Y me saqué dos Me dijo el hermano O si dije yo Bueno si Helio Pasó con un año Y que nos acababan las cosas O sea Tenemos escasez Tenemos desánimos No sé usted si No sé si tiene Hoy para diciembre Una sábana para este frío Hoy pasamos cosas difíciles ¿Verdad? La oposición Lo importante es Hermanos Aquí en su problema O en su dificultad Estar en el centro De la voluntad de Dios Amén Si usted está en el centro De la voluntad de Dios El Señor hermanos O sea Cuando usted está en el centro De la voluntad de Dios Usted va a ser parte O se van a cumplir Los planes O usted va a ser Un instrumento del Señor Entonces cuando estamos En el centro De la voluntad de Dios No importa En el desierto Que andemos Porque es Dios Quien nos ha llevado ahí Y no nos va a dejar perecer En ocasiones me pasa ¿Verdad? Cuando hay problemas Este De De algún tipo De familia Ya sea el hombre O la mujer Empiezan a A hacerlo Lo que ellos consideran Y se salen De la voluntad de Dios Se mueven De los propósitos De Dios Si usted no sea En esos momentos De crisis Por favor A la luz de la palabra Vamos a ver ¿Qué hacer? Le quería leer esto Que encontré Muy interesante Y me encantó Acerca del comentarista De este capítulo Sin duda Dice Pedro Es el personaje Más prominente De los primeros Doce capítulos De los hechos Como Pablo Es del versículo Del capítulo Trece al veintiocho O sea Del uno al doce Aquí un personaje Bastante prominente Es Pedro Fue Pedro Quien dirigió La elección Del duodécimo apóstol Para que tomara El lugar de Judas Fue Pedro Quien predicó El día de Pentecostés Con tres mil convertidos Fue Pedro Quien sanó al cojo Y predicó A otro Otro sorprendente Sermón Quien se dirigió Al Sanedrín Fue Pedro Quien expuso Ananías y Zafira Y quien actuó En el juicio De defensa Ante el Sanedrín Después de Esteban Se vuelve La figura central De los capítulos Seis y siete Seguido por Felipe Después de la conversión De Saulo Pedro vuelve Al frente Esta vez En Lida Y Jope Enseguida Viene la predicación De Pedro A los gentiles En la casa De Cornelio Y su defensa Por esa acción Finalmente Tenemos el relato Del encarcelamiento De Pedro Y su liberación Este capítulo doce Pedro fue el personaje Sobresaliente En ella Los próximos Veinte años Dice En los primeros Quince años De la historia De la iglesia Pedro fue el personaje Sobresaliente De ella Los próximos Veinte años Del cuarenta y cinco Al sesenta y cinco Después de Cristo Pablo sería el gran líder De la evangelización Del imperio romano Que interesante En este capítulo doce Podemos ver para atrás Que uno de los personajes Prominentes Era el apóstol El apóstol Pedro Y él vivió En momentos de crisis Momentos difíciles Como esa Como ese encarcelamiento Ya ve que estaba ¿Cuántas personas Lo custodiaban? Dieciséis Y Dios lo liberó O sea Dios está Por sobre cualquier rey Sobre cualquier juez Sobre cualquier enfermedad Sobre cualquier escasez O sea Dios es el mismo De ayer De hoy De siempre Entonces en momentos De crisis Ya vamos a ver Que hacer Por eso yo le recomiendo Hermanos Por favor No descuide Su comunión Con Dios No descuide Su comunión Con Dios Hay tres pilares Para esto importante ¿Verdad? Uno es La oración Ya vamos a ver Dos La lectura bíblica Y tres No deje de congregarse La palabra es Viva Dios tiene sus maneras Por favor No descuide Su comunión Con Dios Por favor Viva un cristianismo Libre De prejuicios Libre De prejuicios Mire yo Estoy tratando Si Dios te pone En el camino Un sermón Tú vas a escuchar Recuerda que Los pastores Tenemos O bregamos Con dos cosas Con los que Les caemos bien Y con los que Les caemos mal Entonces usted Por ejemplo ¿Verdad? Comenta y dice Fíjate que estoy yendo A la iglesia Del tabernáculo Ah ese pastor Ahí todo permite Ese pastor Es muy payasito Para servirle a usted Entonces Los prejuicios Y eso Muchas veces No permite Que la palabra En su vida Y en mi vida Sea viva Y sea eficaz Quiere que le hable Como humano Como cristiano Carnal Porque el que está Atrás de usted Es un gran carnal También Así que me va a entender Hay hermanos Que nos caen mal No los odiamos Pero nos caen mal Amén Hay pastores Que a mí no me caen bien Me caen mal Pero los amo en el Señor Aunque me caigan mal Mire por ahí Ya ve como hay De varios carnales ahí Entonces Un día lunes Estaba yo Viendo familias En Victoria En la iglesia central Y aparece ese hermano Que no me llegó Y entonces A cambiarlo Y el Espíritu Santo Me redargo Y hoy me dijo Mira Escucha el sermón Quítate los prejuicios ¿Sabe qué? Ese día Dios Bendijo mi vida A través de la predicación De ese pastor Que me cae mal Amén Los prejuicios Pero muchas veces Usted ¿Verdad? Leyó Su Biblia Este capítulo 12 Haz lo mismo Otra vez Prejuicio Es que la palabra De Dios Es eterna No va a cambiar Si es nuevo Si es nuevo No es bíblico La palabra Tiene que ser la misma Ahora Eso si verdad Va a tener Diferente mensaje Para su vida Pero hay que Quitarnos los prejuicios Hermanos Aprende a confiar En el Dios Sobrenatural Nosotros los cristianos No compramos con dinero No compramos con precio Hemos aprendido A obtener las cosas Con Dios Por fe Que cuesta Claro Pero Dios Es que El reino de Dios No consiste en comida Ni bebida Es el poder de Dios Pero Pero hay que confiar En ese Dios Sobrenatural Usted no haya que hacer Usted No tiene la cantidad Usted no tiene los recursos Usted Pero Dios Si Y no es su hijo Pues ¿Cuándo ha visto Que un padre Va a dejar perecer A sus hijos? ¿Cuándo ha visto Que un padre Un padre es capaz De andar uno descalzo Por calzar a sus hijos? ¿Cómo Dios El problema es Que sin fe Es imposible Agradar A Dios? Hay algunos Que andamos O estamos Viviendo difícil Porque usted quiere Porque tal vez Dios quiere Que usted se acerque Más a Él El que Habita el abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Hom Del que Todo lo puede O sea Pero Es importante Confiar En ese Dios Sobrenatural Confiar en ese Dios Sobrenatural Pongamos El ejemplo Del amor A mí me encanta Ese porque Que Mario Que le ha ido mal En el amor Si Lo que se va Que se vaya Hombre Ore para que Dios Le regrese Algo bueno Pues si Si el hombre Era borracho El hombre Vos lo mantenías Si el hombre Te pegaba Le pagabas El celular O sea Que no le hacía Y todavía Tenía un fiel Y se va Y que van Detrás de él Masoquista A vos te gusta Sufrir en el amor Pero si Entonces Hay que aprender A confiar En ese Dios Sobrenatural Aquel que usted De repente Va manejando Se parquea Va manejando En el freeway Y va tarde Y va a 70 millas Por hora Usted es la superabuela Metida Bueno Ni la highway patrol La alcanzó Y usted que se parquea Y se cae la llanta Mire Es que hay hermanitos Que Dios Como los ama En especial A las mujeres Para manejar Algunas Olvídese Dice Que iba En una subida Y de ahí Se le regresó En reversa Mami En reversa Y no se vuela La caseta Del vigilante Y dice ella Y gracias a Dios El hombre Se había movido Y no porque Me lo he hecho También O sea De que No nos ha librado Dios Porque tenemos Un Dios Sobrenatural Como le digo Provisión Sanación Pero es que Que nos cuesta Nos cuesta ¿Verdad? Porque descuidamos Muchas veces O sea Lo que predicamos El domingo Le damos más atención Al problema Que en lugar de glorificar Más a Dios En lugar de decir De nudo Salí del vientre De mi madre De nudo Volveré a él En lugar de decir Bueno y yo Con tres días Que no coma Como que me voy a morir Bueno y como que Solo ese trabajo Hay Si Dios me puede Prover Si aquí hay Miles de trabajos Si yo soy su hijo Pero nos volvemos Trágicos O sea No dejamos de confiar En el Dios Sobrenatural Entonces Dios Tiene su manera De revelarse En nuestras vidas En especial Por medio de su palabra Ahí está la clave Hermano Yo se lo diré Toda mi vida Todas las veces Que tenga la oportunidad En mis peores Crisis Momentos difíciles Que donde no he Yo no he hallado Que hacer Dios me ha hablado En su palabra Y yo no tengo Esa costumbre De que Vamos a ver Donde En cualquier libro A ver padre Hablame Hablame Yo no tengo eso ¿Qué tal leo Judas se ahorcó? No En mi lectura diaria Porque yo tengo Bueno no sé usted Por ejemplo A mí me encanta leer Siempre Siempre Aunque ya me pueda Los evangelios Siempre yo leo Los evangelios Luego me voy Con una epístola Y luego en el antiguo Testamento Siempre de Génesis Y vengo Y voy Y voy Y voy Y voy ahí Entonces En mi momento De lectura diaria Dios Me habla Mi vida Y en momentos Hermanos Donde créamelo Yo digo De confusión De decir Uno se autoanaliza No sé si usted Usted tiene que hacer Siempre Cuando las cosas No le estén saliendo bien Recuerde El autoanálisis Es importante Y con Dios llegar Que estoy haciendo mal Con Dios Y ahí van a aparecer Las raíces de amargura Ahí van a hacer Y usted le va a decir Es que estás Empleitada Con aquella hermana Es que tenés Aquel resentimiento Con tu marido Ya perdonalo Al hombre Amén O sea Ahí aparece En cualquier cosa Donde usted Con Dios Y usted dice Ah no Si es que yo le prometí Al Señor Que iba a servir Y he dejado de servir Y ahí comienza ¿Verdad? Uno Pero va En oración Ahora ¿Qué hacer entonces En momentos críticos? Para mí hermanos Según este pasaje Que hemos leído Usted tiene que ser Tiene que ser Cuatro cosas importantes En su vida En momentos críticos Momentos críticos Como le digo es Me quiero ir de la iglesia Quiero renunciar A mi ministerio Quiero divorciarme Yo también Digo este Momentos críticos No sé Me quiero mover de trabajo No sé si me conviene O sea Momentos críticos Es donde Hay una gran oposición Todo apunta Que usted va a perder Pero usted tiene Un Dios sobrenatural Entonces Ahí ¿Qué hacer? Mira en primer lugar Dice hermanos En aquel mismo tiempo El rey Herodes Alguien con poder Como le decía Echó mano De algunos De la iglesia Para cuidarlos Dice ¿O como dice ahí? Para Amén Yo creo que esto Aplica a los casados Amén hombres Para maltratarnos Las mujeres Con su látigo Del desprecio Dice En aquel mismo tiempo El rey Herodes Echó mano A algunos De la iglesia Para maltratarles En primer lugar Hermanos ¿Qué hacer En momentos críticos De tu vida? Estar sabedor Porque siempre Estaremos En oposición Tenemos un enemigo Que no envejece Se llama Satanás Amén Como usted se le ha salido De ese redil De él Los demonios Tienen una gran lista Y ahí aparece Miguel Ángel Morán Fugitivo Del reino De las tinieblas ¿Y dónde se ha ido? Al redil Del buen pastor De Jesucristo Y a Satanás Empieza Y dice Háganmele la vida Imposible A él Que use A Helio Armando Líos Que use A su suegra Que use Su trabajo Y empieza Satanás Porque Satanás No para O sea Usted Mientras Cristo No haya venido Usted Toda su vida Va a bregar Con la oposición De Satanás En ocasiones Hay armonía En el matrimonio El hijo Entra en rebeldía Cesa la rebeldía Con el hijo El vecino Le está haciendo La vida imposible Cesa ese problema De repente Viene otra cosa Económica Viene un problema Y ahí hermanos La de no acabar Porque Hay que estar sabedor Que usted y yo Brigamos Con la oposición Del enemigo Siempre Las acechanzas Del enemigo No sorprenden A un hijo De Dios Hay cosas Que no me sorprenden Pastor Mire Aquel hermano Le está haciendo Infiar la muerte No me sorprende Y solo con la carita Con la cara De pícaro Que tiene Yo no me sorprendo Hermano Yo no me Hay cosas Que para mí No son nuevas Hay cosas Que si se ven A kilómetros Si se ven A kilómetros Yo que ese hermanito Lo veo raro Yo más Hay cosas Que yo no me sorprendo Ya le he dicho Que me voy a sorprender Yo en esta vida Cuando un hombre Salga embarazado Pastor necesito Consejería Como es su nombre Armando Pineda Ok Venga Que problema tiene Fíjese Que me embarazaron Ahí hermano Se me va Me voy a quedar Como le dije A mi hija Estupefacto Ay si mire Pero de ahí De nada Me sorprende Ya estoy claro Que el enemigo No para Ni en mi familia Ni en mi Ni en En todos Hay al que Se deja Hay al que le cede El que le da lugar Al enemigo Pero todos Ahí ve a usted Nuestra mayor oposición Será con Satanás Nuestra mayor oposición Será con Satanás Más que con el hombre Bueno nuestro enemigo O sea Las personas No son nuestras enemigas Nuestro enemigo Se llama Satanás Satanás A ellos los usa Entonces Y muchas veces Nosotros nos ensañamos Con las personas No mire Si detrás Está Satanás Orquestando siempre O al inconverso O al que O a los hermanos En Cristo Que se dejan usar Pero usted Pero cuando usted Ya está sabedor Usted no se sorprende Usted no dice ¿Cómo es capaz Que la hermana Selena Anda hablando mal De mí El pastor ¿Cuántas veces Yo he ayunado Por su columna De vertebral Y así me paga? No me sorprendo En estos 10 años Uh mire Hay un montón de gente Que ha desfilado Que nos ha abrazado Me han llorado Me han dicho Pastor yo lo quiero Y de repente Terminan Hablando mal De mí Es el pan diario Pero ellos No son mis enemigos Mi enemigo El diablo O sea ¿Por qué? ¿Por qué traer Resentimientos Con personas Cuando detrás Está el diablo? La Biblia Nos manda Que hay que Mantenerse Velando Cuidado No se descuide Cuidado hermano Esto es como Cuando usted Va a manejar ¿Cuántos manejan Aquí? ¿Verdad que hasta Mandar un texto Puede costarle La vida? Eso es peligrosísimo Y otros que Son tan sinvergüenzas Que ponen el teléfono Así en el parabrisas Y ahí van viendo Facebook manejando En el frío Y tal Qué válvula Qué viciosos Deténganse Un stop Que lo Vea Observe a la gente Se detiene Esos 30 segundos Ya están con la cabeza Agachada Viendo el teléfono Imagínense La vida espiritual Es bien delicada También Porque un poquito De levadura A usted después Le puede costar car Un poquito De levadura Un poquito De levadura Que usted comience No, yo ya no escucho Música Romántica Pero Pero voy a ver Un poquitito Ese poquitito Le va A remover Aquellos Recuerdos Aquella canción Que le dedicaron Y va a ir a buscar Al Facebook A su ex Y después De verlo Lo va a saludar Y usted Le va a decir Aquí Realizado Con mi familia Y le va a presentar A sus hijos Y todo Y todo Lo que sea Pero después Es bien peligroso Donde comenzó Una canción Llega Navidad Y yo Sin ti O sea Una cosita Hermano Una cosita Una cosita Pero así Sencilla Teme un hombre En los matrimonios No ha pasado Por grandes pleitos Solo por una cosita Sencilla Comenzaron Que Que porque La basura Y se terminaron Diciéndose De todo Que la basura Era él Cositas hermanos Y no sé Si a usted Le ha pasado O hay matrimonios Perfectos aquí No es hipócrita Hermano Todo un matrimonio Tiene sus diferencias Sus altos Sus bajos Bueno entonces Mire Sigamos pues Entonces La iglesia primitiva Practicaba mucho El ayuno El sacrificio El sacrificio Claro Hay personas Que tal vez No gozan De la buena salud En este siglo XXI No es como Aquellos años Que todo era Bien nutritivo Y orgánico Hoy todo es Pollo plástico Si ha fijado Los camarones De las maruchan Todos son iguales Si todos son No he visto Un camarón De la maruchan Nunca lo he visto Diferente Todos son iguales Un día Me di la tarea Cinco Voy a comprar cinco Y los puse A todos en fila Igualitos Los Clonados hermanos Los camarones De la maruchan Y uno ya no se alimenta Entonces Pero fíjese Que Que practicaba Mucho el ayuno Si usted nota Esa era Esa era una Práctica Diga práctica Era práctica Y ya le hemos Dicho verdad El ayuno No es para doblarle El brazo A Dios Y que le conteste El ayuno Es para someter La carne Y entonces Usted va A oír Más a Dios Usted va A doblegar La carne Y se va A volver Más espiritual Pero no es Créamelo Si su intención Es Voy a ayunar Veinte días Para que el Señor Me dé a ese hombre No Ahora Si hay una Para que se vaya Definitivamente Puede hacer Que el hombre Dios le conteste Entonces Hermanos Que hacer En momentos críticos Que no le sorprenda Vivimos En una Oposición Todos Los días Hay cosas Que usted Ni se da cuenta Sino que Dios Manda ángeles A protegerlo Hay cosas Que usted Ni siquiera Se da Absolutamente Cuenta Y Dios Lo ha guardado Lo ha protegido Le ha ayudado Ha hecho El tráfico Que se dio Dios haciendo Cosas para que usted No corra peligro O sea Dios hace Cosas Pero que la oposición Hermanos Existe Todos los días El que piensa Que está firme Mire que no caiga No entre hermano En eso Mire No entre En esa Autoconfianza Equivocada No entre Dice que Nosotros debemos De orar Por nuestras Parejas Por nuestros Hijos En sus Etapas Porque hay Etapas bien Difíciles Bien Complejas Hay que orar No hay que Bajar la guardia Entonces miren En segundo lugar Entonces Que hacer En momentos Críticos Hermanos Ser capaz De aceptar La voluntad Permisiva Del Señor Esto lo compartí Hoy en la tarde Con mi hija Le digo Mira hija Imagínate que Le ando sirviendo Al Señor En las misiones Desde 1994 Haga cuentas 25 años Hermano 25 años Que le dediqué Parte A mi Dios Mi juventud Y yo me siento Le digo Satisfecho Yo no Le compartí A ella Que yo no estoy Ay como Quisiera ir a bailar Esos diciembre Yo no Porque hay hermanos Que les pican Los pies Por ir a bailar Hoy en diciembre A mi no me pican Tal vez por el hongo Pero no por Por ir a bailar Yo no estoy Con aquello De que Ay como quisieron A mi cerveza No dicen Nada Como quisiera Tener otras Tres Este Como se llama Tres Este Ya ni me acuerdo Que tres Pero bueno Algo Le digo Y fíjate que Nada Yo no No añoro Y le compartía Y yo le digo Entiendo lo que el apóstol Pablo decía En los En los reconocimientos Judíos ¿Verdad? Todo lo estimo Por basura Ahora imagínate El mundo Le digo Ahora imagínate El mundo Bueno Ahora Pero Pero quiero Que entienda Esto Miren el versículo Uno y dos En aquel mismo tiempo El rey Herodes Echó mano De algunos De la iglesia Para matarles Y que hizo Mató A espada A Jacob La voluntad Permisiva Amén Tenemos un Dios Protector Si Pero también En ocasiones Permite cosas Que nosotros No entendemos Porque a Jacob Uno de los apóstoles Lo mató Y vemos detrás De esto Pues sus familiares ¿Verdad? Es que el cristiano Hermano Aún las derrotas Saben a victoria Dentro de la voluntad De Dios Es la voluntad Permisiva De Dios Algunas cosas Pastor ¿Y por qué Me despidieron Del trabajo? Pastor ¿Por qué No hay trabajo? Pastor ¿Por qué Esta enfermedad? Pastor ¿Por qué Se destruyó Mi familia? Pastor ¿Por qué Mi hijo En droga? Pastor ¿Por qué La voluntad Permisiva De Dios Y desarrolle El silencio Y la confianza En el Señor Desarrolle La confianza No lo entiendo Pero también Me voy a callar Porque si hablo Voy a cuestionar Mejor que Dios Revise mi corazón Para que el enemigo No escuche Las cosas que Estás diciendo Mira Algunos Tienen el corazón Endurecido Hacia el cristianismo Algunas personas Se ensañan Con nosotros Mire Yo lo voy a decir Como pastor Yo hay esposos Que les caigo mal Y piensan Que yo me estoy Metiendo Con su esposa O sea Primero No tengo Esos gustos Ahí vas a verte Con el hombre Otra vez Solo en la iglesia Quieres pasar Vos algo Te tenés con él Pero ellos No vienen a la iglesia Ellos piensan Que aquí Ella es mi amante Y ya le hablo Yo verdad Hermano Yo no tengo nada Con la hermana Julita Tranquilo Ella mujer Ama los caminos De Dios Hay gente Gente que Créemelo Yo me acuerdo Tenía una hermana Que cada vez Que venía a congregarse Ese hombre Le decía De todo Vos sos una No sé qué Vos no sé No sé cuándo Mira vos Te van a bajar El dinero Mire Ese hombre Usado por Satanás Para robarle la paz A la hermanita Que venía a servir Que iba a evangelizar Que se congregaba Y con broche de oro Le decía Y venís tarde Porque te quedás Con el hombre Ese que predica Me odiaba Y un día Le dijo Tráeme un sobre Le dijo De esos Y para qué A vos tráemelo Y me mandó A mí No a la iglesia A regalar 100 dólares Es que el que está En paz con Dios Aún sus enemigos También Vea Comparten Ahí le mando A mi entrador Así Venía el sobre Gracias Entrador Y como yo Si de algo No padezco De orgullo Hermano Yo soy carechucho Amén Le dije Y me guarde El billetillo Algunos tienen El corazón Endurecido Hacia el cristianismo Su jefe ¿Sí? Sus vecinos Cualquiera Pero Pero Todo Hasta donde Dios Lo permita Usted Guarde su testimonio No paguéis Mal Por mal Hoy le voy a rayar El carro Cuando nadie ve Y Dios no lo ve Hermano Hoy estaba Escuchando una predicación En Radio Bautista De un hermano Muy bonita De enseñanza Acerca de la oración Cuando Pablo Le recomienda A Timoteo Y le dice Y ordeno Que se hagan Robativas A los reyes A los que están En autoridad Y Pablo En ese entonces Quien estaba Como César Del imperio romano Era Nerón El que quemaba A los cristianos Mire Orar y bendecir Al que Al que se comía Con los leones Al que mandaba Comerse a los leones A los cristianos Señor te doy Gracias Porque Nerón Mandó A que se comían Los leones A mi marido Gracias Un favor Me hiciste Señor No Que difícil Orar por tus enemigos Orar y bendecirlos ¿Verdad? Porque tú Si usted Si usted eleva Su nivel de cristianismo Porque Muchas veces Nosotros estamos Llenos de religiosidad El religioso Está aquí Por cumplir Un compromiso Porque si no Va a perder Su privilegio El otro Porque no tiene Nada que hacer Porque le quitaron El internet Y como no hay Netflix Mejor se vino Para acá O sea Todo Hay Mire Hay gente Que Hay jóvenes Que quieren Estar aquí No porque Ay es que Anhelo Servirle a Dios No quieren Venir a ver A Chepe Trompo Ay que espiritual La niña Mentira Ay que espiritual El niño Mentira Niño Es el gran gorilón De dos metros Y medio Gran Goliat Bueno mire Ahora Dice ahí Algunos tienen El corazón Endurecido En ocasiones No les basta El daño Que hacen Sino que Hacer más No les basta Herir con las palabras No les basta Herir con Sino que se van Más allá No se preocupe Si usted es un buen Cristiano va a caer Que todo está Bajo la voluntad Permisiva de Dios Recuerdo cuando A David El Absalón Le arrebata Su reinado Es que es increíble Como aprende uno De la palabra O sea David Nunca Peleó Lo que Dios Le había dado Que hay mujeres Que andan peleando Los hombres Que barbaridad Un favor Le están haciendo Que se quede Con ese pedazo De hombre Un favor Pero ese es un lugar O viceversa No sé Saben Con la gran gata Que se va a meter Felicidades Dale Dale Como en el 2014 Unos hermanitos Acá Se fueron a otra iglesia Pastor Ay que la aguante Otro pastor Esa maestra Le dije yo Si la verdad Mira Una Una señora No hombre Quien la aguantaba Mira Que aquel Ay que Es rama panda Vos Y ese comezón De hoy Tiene Pero que Que quiere edificar Quiere ser discípulo No hombre Gente Para que Gente estorba El buen El buen Sembrado Del trigo Esos son Gentes estériles Son cizañas Que nunca dan fruto No sé por qué Estaba diciendo esto Pero mire Entonces Hermano Hay gente Que no le basta No le basta Y dicen Y hacen No se preocupe Por esto Por esto Que hablen Y digan Todo está Bajo la voluntad De Dios Entonces El rey David Va caminando Por un valle Y sale una persona A ofenderlo Y le dice uno Es su valiente Porque hay gente Alrededor de uno Que no permite Que hablen mal Yo por ejemplo Usted Me cae bien Hable Exprésese mal Del pastor General de Ya me cayó mal Usted Doble No sé Es En su Buen trabajo El pastor Le bendijo Con un pueblo Fiel Pero fiel Hermano Tipo el que yo Tengo aquí En Hollywood Que alguien Empieza a hablar Momento Anda a decirle El hombre No que Que dijiste Contame Contame Entonces le dice El valiente Quiere que lo vaya A matar Mi señor No Dejalo Dios se lo ha permitido Con que mira Mi hijo Me ha robado El reino Ya no se diga Este que es lo que va a hablar O sea Que nivel De fe Así es su nivel De fe hermano Ojo por ojo O mordida Con mordida Cachete Con cachete Mire En momentos Críticos Diga Dios lo ha permitido Dios lo ha permitido En tercer lugar Hermanos Que hacer Jamás Pierda La confianza En esos momentos Complicados Jamás Pierda La confianza Usted va A llorar Usted Como la humanidad Nosotros Nos pone En Incertidumbre En Incertidumbre Yo yo pienso ¿Verdad? Aquí ¿Qué tal esta semana Nos dijeron los coronitos Vaya aquí Ya no queremos Que ustedes renten Váyanse Y yo ya tengo Tengo mi plan B Hay un parque Nos vamos a ir Y sin silla Todos paraditos Porque hay mucha hormiga ¿Y qué podemos hacer Confiar Confiar ¿Qué tenemos que hacer? Confiar ¿Se acuerda Gedeón Cuando iba a pelear ¿Cuánto llevaba? 120 mil Y Dios le dijo Es mucho pueblo Que ya me va a dejar Unos Unos Con 100 mil Lago Dijo él ¿Cuánto le dejó? ¿Cuántos? 300 ¿Usted no va hermano? ¿Usted se queda? Ah no Con 300 No Y solo piedras Y chibolas Y trompos Vamos No Yo no voy Porque muchos Son incrédulos Se quedan No confían En momentos En momentos Complicados Y dice Y habiéndole tomado Preso Estoy en el En el versículo 4 Le puso en la cárcel Entregándole A cuatro grupos De soldados Cada uno Para que le custodiasen Y se proponía Sacarle Al pueblo Después Ah pero no se llegó Eje después ¿Por qué hermano? Porque usted jamás Pierda la confianza En momentos Complicados Usted un día Va a venir De un Su corte Que tenga El juez le va a decir Déjame pensar A ver Que día te deporto Le va a venir Usted todo afligido Un día Bueno los que ya Pasamos de los Entra Yo antes cuando tenía 20 años A mí un examen físico No me daba miedo hermano Hoy así voy Mire Y más esa manera De decir Si le vemos Algo extraño O algo complicado No espere Los resultados Le vamos a mandar Hablar Ah yo no quiero Ni contestar El teléfono Hermano Si De ver Las hermanitas Verdad Con el papa Nicolau Con el examen De mama Una aflición Y nosotros Los hombres Va El examen De la próstata Si falla Se lo vamos A volver Ay no hermano Ya no No moleste Cosas complicadas Cosas Hermano Usted dice No Y yo Que voy a hacer Cosas Complicadas Cosas Complicadas Que hay que hacer No perder La confianza Ya le dije No haga más grande Su problema Exalte más A Dios Y vuelvo Insisto Siempre hay Un margen De decir No una perfección Sino Un poco De solvencia Delante de Dios Señor Mi triángulo Del éxito En este 2019 Yo no me he movido Y aquí veo Hermanos En torre de oración Siempre Aquí han estado Y hay algunos Que si no tienen Como para irse Hermanos Búsquenme a mí Si quieres Si alguien Hermanito Si es loco Porque hay algunos Que sean los locos Búsquenme a mí Que yo con gusto No puedo pasar Hasta las 3 de la mañana Repartiendo gente No se preocupe Porque Usted está haciendo Algo importante Está desafiando La distancia El cansancio Su estado emocional Para buscar de Dios En medio De lo que De eso complicado Que usted está pasando No se preocupe No pierda la confianza En cuarto lugar En cuarto lugar hermanos Que hacer en momentos Críticos Lo que le decía Al principio Tu mejor acción Es orarle a Dios No hay No hay Fórmulas mágicas Si hay cosas Que ya Ya sabemos Si podemos ver Un hábito de Jesús Uno de los mejores Era orar Él se apartaba Él para elegir Sus apóstoles Pasó orando Toda la noche Al momento De su peor prueba Orar ¿Qué tiene que hacer usted? Orar No oír a Leo Dan Esa pared No, no Esa no lo escuche Usted tiene que Orar ¿Qué tiene que hacer? Orar Cuando usted Viene Mire Si usted quiere una consejería Véngase bien orado Y va a ver que usted Solo confirmaciones Va a recibir Y otros todavía Que tienen un nivel Más De más cristiano Ni siquiera Tienen la necesidad De buscar una consejería De hombres Porque en la predicación Yo a Dios les hablo Dios Es tan hermoso Pero ¿Qué hay que hacer? Orar Miren el versículo 5 Así que Pedro Estaba en custodia De la cárcel Pero la iglesia ¿Qué hacía? Hacía Sin cesar ¿Y usted cuánto ora hermano? Ay señor del firmamento Bendito Y dije duerme Yo me acuerdo hermanos Tengo tan presente Cuando mi esposa Se encaba en la cama Y empezaba a orar Yo no era cristiano Y yo le abrí los ojos Y seguía orando A ver ¿Por qué oraba por mí? Yo lo veía Y lo volvía Y seguía orando Y le contaba el tiempo Y orando Y hoy Siempre igual 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 Y hay que orar Hay que hacer un tiempo A solas con Dios Hermanos Si nos examinásemos A nosotros mismos ¿Y usted cuánto ora? ¿Cuánto habla con Dios? ¿Cuánto se deja ministrar por Dios? Porque hay momentos Que solo Solo la paz de Dios Puede calmar esa crisis suya Y esto no está permitiendo La paz de Dios Escuchaba también Algunos que van Han ido a Israel Ya ve que los Los musulmanes Los árabes Los judíos A cierta hora A orar Y dice A nosotros los turistas Siempre nos bajan Las cosas baratas Nos venden ¿Sabe qué estaba Escuchando yo? Que Israel Está vendiendo En botellitas Aire de Israel Botellitas con aire De Israel La gente comprando O sea Hasta ahí caemos Nosotros los fanáticos Ya es fanatismo hermano Es fanatismo O sea Imagínese En botellitas Aire de Israel Si usted va a mí No me traiga Tráigame vino No Aire Por favor Hombre Y dice Hacía sin cesar Oración Por él Y dice Cuando andaban comprando Suena una alarma Para los árabes Para los palestinos Suena una alarma A las 12 Dejan de vender Sacan su 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 ¿Cómo que llaman hermano? Me estoy olvidando El español hermano La alfombrita Y se hincan Y el Y el Y el turista O algo Que se está comprando Si quiere comprar Tiene que esperar Porque son tan metódicos En la oración Igualitos Igualitos Los del taber De Hollywood Igualitos Entonces mire En la oración Para con Dios Vas a encontrar paz No tenés paz No orás bien ¿Para qué orar? Para encontrar control Usted necesita Controlarse Pero eso Lo va a lograr Con oración Para aliviar Tu dolor Hermanos Los seres humanos En tu peor dolor Solo llegamos A darte un abrazo Nada más Pero la herida De tu corazón Ahí solo puede llegar Dios Entonces para encontrar Para aliviar Tu dolor Necesitas orar Para encontrar dirección Hay momentos Ya te dije No vas a hallar Qué hacer No vas a hallar Qué hacer Te vas a sentir Confundido Y etcétera Está la oración Y la oración Por último hermanos Para pedir misericordia Hermanos ¿Cuántos de aquí Nos hemos equivocado Ya en el Evangelio? Que hemos tomado Malas decisiones Que nos precipitamos Que dejamos Le hicimos Por un momento Caso al enemigo Nos pasa la factura Dios nos perdona Pero vienen las consecuencias Pero sabe que En una buena oración Dios te va a decir Levántate Vete Y no peques más El que tenga oídos Para oír Que oiga Démosle un aplauso Señor Vamos a orar Amantísimo Padre Que estás en los cielos Gracias le damos Señor En esta hermosa noche Donde el apóstol Pedro Señor Este hermoso evento Narra Tantas cosas importantes Pero que la iglesia A pesar de la oposición Del enemigo Usando a reyes Usando a soldados Usando al Sanedrín Las puertas del Hades No prevalecieron Señor Hemos aprendido Que en momentos críticos Hay que estar sabedor Que siempre estaremos En oposición Como iglesia Señor Tenemos que ser capaz De aceptar Tu voluntad permisiva Aunque nos duela Aunque no entendamos Aunque nos quites Algo que amamos Señor Pero tú sabes Porque lo permites Señor En momentos críticos Ayúdanos a no perder La confianza en ti Señor Que aunque las cosas Se pongan difíciles Y complicadas En momentos críticos Tu mejor acción Es orar Para encontrar paz Para encontrar ese control Que necesitas Para aliviar tu dolor Para encontrar dirección Para pedir misericordia Busca la oración Señor te damos las gracias En el nombre poderoso De Jesús Amén Y Amén Amén